Esta práctica sociocomunitaria la venimos desarrollando desde hace tiempo en lo que es concientización en la población acerca de medidas sanitarias y cómo las prácticas humanas intervienen en este establecimiento de virosis que en algunos casos puede llegar a ser hasta pandémica. En este caso particular estamos en la primera actividad que está planteada para este primer cuatrimestre en las asignaturas de virología que se dicta para la carrera de microbiología y esta primera actividad tiene que ver con las personas de Unirío TV que nos enseñan a comunicar este tipo de conocimientos que adquirimos en la asignatura particularmente por parte de los estudiantes y que después en octubre se llevará a cabo en el barrio del centro comunitario en el barrio Las Delicias, donde los chicos van a hacer sus prácticas dentro en el marco de la asignatura y a final de cuatrimestre realizaremos una actividad dentro de la universidad y que es como cierre del contenido tratado en la asignatura y que están relacionadas con las actividades reservadas al título del microbiólogo. ¿El objetivo es prevenir entonces distintas enfermedades? Sí, particularmente lo que se va a venir en la próxima temporada que sería dengue, posiblemente chikungunya y bueno, zika que están muy ligados no es una realidad que tenemos nosotros pero sí en referencia a los brotes que hemos tenido en la temporada anterior por la población de mosquitos y también con el tema de la rabia. ¿Para estas actividades de prevención y de promoción de la salud van a ser algún material audiovisual, algún otro tipo de material de comunicación? Sí, eso queda en manos de los estudiantes de que se puede hacer y acotado al tiempo sin perder de vista siempre que la actividad del microbiólogo no es la misma que la del comunicador pero bueno, en función de eso y de las inquietudes que tengan los chicos se realizará un trabajo que después será emitido tal vez a través de las redes sociales que es lo que más manejan los estudiantes. Hoy entonces es un primer encuentro ¿cómo van a organizar las distintas actividades hasta fin de año? Bueno, en cuanto a este material, en cuanto a comunicación esta sería la primera instancia y después hay una devolución por parte de personas de acá de Unirío de TV que harán sus devoluciones, sus trabajos de los estudiantes y poder así aplicarlos en octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!